Todos me preguntan que como le hago para conquistarlas Para enamorarlas, pa' que todas caigan Se que no soy guapo, que estoy medio feo, pero no me rajo Tengo mis encantos, ya todas encanto No es por presumir, pero todas, todas me quieren a mí Y si se preguntan que como le hago, les voy a decir Pues yo les hablo bonito, les digo cositas que les endulza el oído Con dos, tres besitos les digo que son mi vida Aquí está la prueba, que verbo mata carita Por rique yo agarro parejo, no me la complico Soy todoterreno, me gustan gorditas, chaparritas morenitas Las altas güeritas y también las trompuditas No es por presumir, pero todas, todas me quieren a mí Diosito, quítame lo pobre, que lo feo el dinero me lo quita Pero, ¡puda! Pues yo les hablo bonito, les digo cositas que les endulza el oído Con dos, tres besitos les digo que son mi vida Aquí está la prueba, que verbo mata carita Por rique yo agarro parejo, no me la complico Soy todoterreno, me gustan gorditas, chaparritas morenitas Las altas güeritas y también las trompuditas No es por presumir, pero todas, todas me quieren a mí Y venga, chepa, acá, con los percos Rrrreee Música 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 Gracias por ver el video